Eso, eso, vamos, chicas, una pequeña pasarela. Nos dijeron que sí ven un cierto potencial, o sea, de pronto podemos, ¿sabes? Esta fantasía nuestra puede ser realidad, nos ayudan. Mi fantasía no es chichis, ¿qué tal? Ya, ya, ya. Pero son cirujanos. No, 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 no. Pero entonces, netas, tan libre como tu imaginación. Hay un bol en frente de ustedes. Cada una de las invitadas va a sacar un papelito y las va a ir asesorando. ¿Las va a ir asesorando? A ver. Uy, qué fuerte. Uy, tú con esas uñas, ¿cómo lo vas a lograr? Ella puede todo. Ella puede todo con esas uñas. Sí, Fer. ¿Te imaginas? Daniela. Daniela. Ah, ok, tú me vas a asesorar a mí. Sí. Tiene que sacar una de los invitados otro papel. ¿Eh? Otro papel. Ah, ok. A ver, ya. Este. ¿Y la que salga está despedida o qué, Ángel? Ah, bueno. Es la lengua. Esa es larga. Esa es la que hizo decir que Cifer se queda en el lugar de Daniela. Exacto. Con suelo y natalita. Ok. Iniciamos con Cifer y Dani. Ok. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Le vas a hacer personaje y todo? A ver, a ver. Ok, hablamos, vemos lo del asesoramiento y todo, ¿no? Ok. Tú ponme. Ok. ¿Hay alguna idea de algún personaje que quieras hacer? No, se ve, es que ese azul me llamó la atención. Es azul, ¿o no? Sí. Automáticamente. Muy llamativo. Es que es fan de Platanito. Siempre tuvo con López Dóriga y con Platanito un crush. Un crush. Está bien guardado esto. Y, ah, este es azul, entonces me lo voy a ir poniendo. Échenle la canción de Cristian Castro a la de Juan. Azul como el mar. Es azul como el mar. Es la Danielita que se... Ay, amo, es muy macho. El collar. Ay, sí. Ah, pero es como de... Un macho, muy alto. Quisiéramos nosotros tener esto. Es de Simpsons, ¿sí? Es que esa peluca... La belleza cuesta. Esa peluca, es un condón peludo. Ahí sí. Ok. Ahora, ¿y si le ponemos este sombrero? ¿A dónde? ¿A arriba? Más es más. Siempre en el drag, más es más. Me encanta. Siempre. ¿Y luego qué más? Y podemos colocar... Luego quítate la palca. ¿Y luego qué? ¿Quítate la palca. Algún collar. Mira, amiga. Daniela, amiga. Mira, mira. Porque tiene un cuerpo de diosa, la perra. Bruto su cuerpo. Así fuimos a un restaurante y una chava le decía a Daniela, ay, nada más estoy viendo cómo le haces para tener este cuerpo. Y yo, quítate, chico. Déjala. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí ya, ¿verdad? Yo creo que estamos... Ahí está. Dani y la más. Dani y la más. Dani es March Team. Dani y la más. Me encanta. Dani y la más. ¿Georgiana? Mira, está encantada. A Dani le encanta. A Ana Paola. Paola, vente, vente. Muy bien. ¿Qué te vamos a hacer? Este, no sé, no sé. Mira, yo estoy aquí como... Siento que puede ser como dar. ¿Qué tal yo? Que nunca me pongo ni accesorios ni nada. Por favor, ya... Sí, Paola no me cuelga ni... Corrigen. Nada. De nada. Me encanta. Ahora sí, Paola. Rojas. Ándale. Pero te voy a... Sí, me queda porque tengo una cabeza. Me voy a esconder el pelito. Es que por eso necesitas caer. Necesitamos como una mallita, pero... Sí. Igual y solo ponlo encima. Porque como está largo... Ándale. Amo la peluca. Amo la peluca. La bruta. ¿No? ¿Esta? Sí. Del otro. Me gustó con el... Ya se chingaron la peluca que yo quería. ¿Qué pasó? Mi uña, mi uña. Este flequito. Alto ahí. Este flequito muy... Pero es muy anime. La de color, sí. La de color, es muy anime. Viste, de más. Y luego te ponemos un sombrero. Ay, ay, ay. Me está gustando. Ay, ay, ay. Me está gustando. Ay, sí, así como una pirata darks. Ay, sí, me hizo. Hola, mi hija. Es como mi hija. Vamos a... Ay, vamos a misa. Vamos a... Bueno, mi hermana. Mi hermana grande. Vamos a misa. Es como mi hija buena. Ya llegamos a misa, mamá. Es cumpleaños. ¿Me quiero? ¿Sí? Ahí estoy. A ver, ¿cuál quedrías tú? No, ¿qué quedría? ¿Tú sabes cuál quiero? Sé buena amiga. Mi hermana, mi hermana, mi hermana. Mi mejor amiga. Nosotros somos más vistosas. Eso, eso. Eso está fruto. Sí, ¿verdad? Ah, ese va por atrás. A ver. Uf. ¿Cómo me lo perdí? Eso. Hoy no vimos ese. Apretar un poco, pero... Ni modo, esta belleza duele un poco, pero es... Consuelo la retadora. Pero qué guapa. ¿Tengo que hacer qué? El ridículo. Ay, este está increíble, pero... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, los tacones, pero ni de broma los traería. ¿Por qué? No, amigas. Amigas. No los aguanta. Amigas, yo quisiera ser una vampira, una leonesa. Una así como yo, mira, Cruella. Aquí estás entre Cruella Aventurera y así. Ah, guapo. Vamos, Natanita. Natanita y Emilia. Es el Doña Vestruz, eh, amigo. Ya no se vaya haciendo la idea. Sí, claro, con Madre Pozo. Mira, mira, obviamente tú eres cosplay. ¿Estás triturando el cerebro? Quiero decirte que Cífer y yo somos muy fans del cosplay, de la punta. Cerebro triturado, güey. La forma está que parece... Y sabemos que a ti te fascina. Yo soy fan del cosplay. Ahí está. Ahí está. Présteme este. Bien, eh, bien. Vamos a hacer una pequeña... Ahí estamos. Yo las pelucas... Una hechicera. Yo viviría con peluca. Ahora, pónganme una música. Ahí, pochita. Modelaje de las dragas. ¿Qué es lo que hago de tomar? ¿Algo? Una musiquita. Una musiquita o algo. Espérame, el flequito. Ahí está, ahí está. Daniela siempre le encanta pararse y a bailar. Le encanta. Eso, eso. Vamos, chicas. Una pequeña pasarela. Y eso. Vamos. Paola, mamá. Vamos. Eso. Vamos. ¡Ay, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! Pequeño bebé, pequeño bebé. De más, de más, de más. Pequeño bebé. Un paso drag. Un paso drag. Vamos, vamos. Mucha mano en el rostro. Mucha cara. Muestren el rostro y sírvanlo a la cámara. Eso. Vamos, Yogi. A mí me gusta mucho enseñar piernas, porque yo soy las piernas de México. ¡Las piernas de México! Entonces es nomás tocarte y así, erotizarte. Oye, sí, si te tocas, además te ponen menos nerviosa. Ah, sí. Ay, sí, yo en la puerta. No se tocan. Te pones menos nerviosa. Te pones menos nervios. Sírvela. Servir rostro. Servir rostro. Mírenme. Es como decir, soy hermosa y quiero que todo el mundo me vea. A huevo. Está alegría. Y no me importa nada, soy hermosa, me gusta, y este es mi personaje. Muéstralo. Oye, probadita y qué rico. Qué rico. La peluca da poder, el brillo, el tacón. Te da una seguridad. Es maravilloso. Sí, es impresionante. Es como el ponerte cosas. Te da una personalidad mucho más grande de hacer cosas que a veces sin nada no te atreves a hacerlo. Y eso que la mía está como el conservador aficionado parezco a su tía. Una hechicera. ¿Y entonces quién ganó, Muela? Aquí ganamos todas siempre. Siempre. Eso, gracias. Eso, siempre. Gracias. Ganemos todas. Así es, Yari. Todos ganamos siempre. Ah, porque no hay premio, Angela. Como aquí no hay 250 mil pesos y ya vale madre. Es solo diversión. Hola, soy Daniela Magun y te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Unicable. Ahí encontrarás muchísimas sorpresas de Netas Divinas. Activa la campanita para que cada que haya contenido nuevo te suene y listo, estarás al día.